hermanos y amigos que el cristo de la gloria bendiga vuestras almas usamos en verles a todos y en saludarles en el amor de jesucristo esperamos que hoy la bendición abundante verdad para todos los que tienen hambre y sed de dios cuántos tienen hambre y sed de dios a pauta usted la bendición bendito sea el señor jesucristo que no tiene hambre es el que no come pero el que tiene hambre la comida de arriba satisface se ha glorificado el nombre de dios vamos a leer la palabra del señor gloria a dios leemos hebreos capítulo 11 verso 1 al verso 6 hebreos capítulo 11 versículo 1 al 6 hay pobre jesús bendito sea dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la palabra es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la fe haber ofreció a dios más excelente sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte no fue hallado porque lo traspuso dios antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan que el señor añada bendiciones salud y salvación a su santa palabra vamos a hablar al señor vamos a pedir bendición grande para que en esta mañana el espíritu de dios tome dominio de todo seamos bendecidos hasta que sobreabunde padre bueno estamos aquí para adorarte para bendecirte y esperando recibir de ti es de ti que esperamos recibir porque nuestra fe está en ti ay pobre jesús alabados a dios glorifíquete padre bendito sea tu nombre ay pobre jesús derrama padre el espíritu sobre toda vida en nuestros medios desciende espíritu de dios sobre nosotros entre en cada vida entre en cada corazón espíritu santo satura de tu gloria este culto satura de tu gloria oh dios mío a la suja malaya suja esta conferencia sea por tu espíritu permitas que el hombre lo haga tú y solamente tú para tu gloria en el nombre de jesús te entregamos todo toma dominio de todo satura todo de tu presencia de tu bendición para gloria tuya reprendemos todo espíritu del diablo que quiere entorpecernos atamos atamos echamos fuera demonios pobre satánico en el nombre de jesús por tu palabra pido y creo estoy seguro que lo hemos recibido amén benditos a dios ay pobre jesucristo se pueden sentar los hermanos tengan sus biblias abiertas ya que como lo que vamos a tener a cabo es un estudio de la palabra vamos a la biblia continuamente gloria a dios y esperamos que todos seamos bendecidos ay pobre jesucristo mi alma te alaba jesús poderoso dios los que están en las casas queremos saludar con mucho cariño están en todo puerto rico y los que están fuera de puerto rico por allá por los eeuu en centroamérica en méxico en tantos lugares lejanos pues esperamos que ustedes allá también tengan bendición hoy se va a transmitir en vivo estamos en vivo ya hace más y media hora pero se va a mantener la transmisión hasta las once de la mañana es pasada terminamos a las diez y media pero hoy se va a mantener hasta las once para que en las casas pues la bendición sea plena es pasada para terminar a las diez y media pues la gente de la casa se quedaron fuera de órbita benditos al señor jesucristo cuántos esperan bendición grande de dios ahí es que está ahí es que está nuestra victoria ya que estemos esperando algo especial de río dios nos da los anhelos de nuestro corazón bendito sea el señor jesucristo la noticia está atento hay poder jesús tres almas te alaban bueno el estudio que vamos a traer hoy es una importancia muy especial ya que es sobre el tema de la fe y la isla dice bien clarito que sin fe es imposible agradar a dios sin fe no hay caso estamos derrotados y fracasados por eso quedamos el estudio para que todo el que salga de aquí hoy salga saturado de la fe de dios que mueve las montañas abrimos la biblia en hebreos capítulo 11 verso 1 hebreos capítulo 11 versículo 1 la biblia nos define nos define de forma clara sencilla lo que es la fe dice es pues la fe la certeza de lo que se espera dice que la palabra la palabra certeza implica seguridad absoluta la fe es una seguridad absoluta no puede haber dudas ni titubeos ni nada porque fracasa uno y uno funciona en esa forma a dios hay que creerle sin alternativas a ninguna clase eres una verdad total la fe es la certeza de lo que se espera la segura la segura la seguridad absoluta de que lo que usted espera lo va a recibir hay gente que ah si yo yo estoy esperando a ver si Dios quiere es un enfermán es una duda satánica lo más que hace Dios es querer cuando el leproso le dijo si tú quieres puedes limpiarme había fe porque creía que lo podía limpiar pero había una duda si tú quieres si no quieres no hay caso y el señor le dijo si quiero se limpio se acabó la lepra hay multitud de cosas que la Biblia nos muestra que son la voluntad de Dios no se le puede decir si tú quieres porque eso es una duda que impide pero la fe es la seguridad la certeza de lo que estamos esperando recibir y la Biblia dice espere en Dios y Él hará Dios no va a fallar en hacer lo que usted esté esperando en fe esperando y creyéndolo benditos a Dios añade la fe es la convicción de lo que no se ve por eso es que es tan difícil mucha gente tener fe porque la gente le gusta verlo pero verlo es de los sentidos la fe no es de los sentidos de afuera la fe es del corazón del hombre de lo profundo de nuestro ser viene ese sentir espiritual de creer sin alternativa la seguridad de lo que se espera y la convicción ¿qué es eso de convicción? que usted está convencido que lo que usted está esperando aunque no lo ve no falla en manifestarse sonríese a Dios se ha glorificado el nombre de Dios en Hebreos capítulo 11 en el verso 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan eso la Biblia dice buscad y hallaréis pedid y se os dará tocad y se os abrirá y hay que creer en eso hay que estar en creer en esa palabra porque es palabra de Dios nuestra fe no está fundada en doctrinas de hombre ni en cuestión pamplina que se inventó cualquier personaje que abajo la fe está fundada en la palabra de Dios ahí ahí no hay falla ahí es una verdad total por lo tanto no hay excusa para no creer porque nuestra fe está fundada en Dios Dios es su palabra al lado lo que Él vive en Hebreos 11.5 dice que en Enoch y fíjense en este punto con mucho cuidado porque estamos en días postreros todo está cumplido y la trompeta puede sonar en cualquier momento y quienes se van con sonar a esa trompeta gente de fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios el que no agrada a Dios no se va a ir en el rato la fe la fe es una seguridad absoluta porque usted se va cuando suena esa trompeta se tiene que creer eso con todo corazón dice que Enoch fue trasladado para que no conociese la muerte es el caso más perfecto que hay en la Biblia es Enoch primero dice que andaba con Dios el que anda con Dios se le pega la fe de Dios ahora si anda con el diablo se le pega el diablo sonríe a la excepción le ama así que tener cuidado con quien anda con quien uno anda así se pone uno hay que asegurarse que uno es un compañero de Dios un amigo de Dios que uno en todo sitio habla con él lo tiene en la mente tiene comunión con él ese Enoch andaba con Dios y tenía una fe ahí inquebrantable no fue hallado porque se lo llevó el Señor lo traspuso Dios pero antes de llevárselo para el cielo antes de ser traspuesto tuvo testimonio de que agradaba a Dios lo agradaba pero si andaba con Dios ¿cómo no lo va a agradar? anda con Dios y está atento a Dios y le ama de todo corazón pues lo agrada y yo le da testimonio a uno para que un tema es tranquilo todavía el Espíritu Santo va a testimonio a nuestro espíritu de que son hijos del Altísimo quiere decir que Enoch se lo llevó el Señor para el cielo para que no conociese muerte vino el diluvio y él estaba arriba ahora es igual cuando venga el diluvio de juicio terrible que viene la tribulación nosotros estaremos en el cielo así ratito para quienes se van gente que anda con Dios que tiene la fe del Señor que no tienen que ver las cosas para creerlas ni tocarlas para creerlas ni sentirlas para creerlas sino que tienen una seguridad de que Dios no falla en hacer lo que Él prometió esa es la fe si quiere tener fe cierre los ojos y sin ver nada crea Tomás dijo cuando lo vea lo creo y cuando Jesús cuando Jesús vino le dio su regaño por cuanto has visto ahora cree pero bienaventurado dijo los que creerán sin haber visto ahí estamos nosotros que sin ver tenemos que creer hay un rato lo creemos porque lo dice la Biblia esa es toda nuestra fe que lo dice la palabra de Dios y estamos seguros que va a ocurrir y que estamos seguros que todo está cumplido y que en cualquier momento ocurre y estamos esperando y creyendo que nos vamos alerta un movimiento tan hermoso como ese ay pobre Jesucristo ahora en Marcos capítulo 11 verso 24 Marcos 11 verso 24 bendito sea el Señor Jesucristo dice esta palabra por tanto os digo está enseñando a los apóstoles por tanto os digo todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá dice que en la oración no basta con orar hay que creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir si usted ora y no cree perdió el tiempo usted creyó orando y creyendo orando y ahí lo creo estoy seguro que lo tengo estoy seguro que viene ya estoy seguro que me lo diste ahí está uno todo el tiempo confesando con la boca la victoria el fracaso a un tono evangélico hermano que habla negativo todo el tiempo todo el tiempo ay pero me siento tan mal cada día es terapeón si lo puedo dar cien veces y no hay caso ay pero que me duele tanto aquí ay a lo mejor a lo mejor esto es apendicitis pero eso mismo le va a dar usted tiene que pararse firme firme y cuando viene aquí un dolor no me puede dar nada soy de Cristo sonríase que el Señor le ama y aquí nos amparamos para hacer una confesión como esa en la Biblia la Biblia la Biblia dice que Jesucristo crucificó toda maldición si el crucificó toda maldición esto es una mentira del diablo y uno lo habla y lo habla y lo cree y piensa profundo para asegurarse que Dios no va a fallar Dios honra la fe honra la fe mi alma te alaba cuando aquellos hombres que traían un paralítico no pudieron entrar a la casa porque estaba todo atestado ni por la puerta ni por la ventana nadie se movió lo tuvieron que llevar al techo golpearon las tejas del techo y lo metieron por allí dice y cuando Jesús vio vio la fe de ellos en las acciones en las acciones de la gente se sabe si hay fe o no hay conforme la gente actúa se sabe si hay fe o no hay al ver aquella algo tan tremendo que se atreve a romper el techo que lo meten por allí puesto que se le cayera y se rompiera los pocos huesos sanos que le quedaban lo mete por allí y cuando Jesús vio eso paró el mensaje viendo la fe de ellos le dijo hijo mío tus pecados te son perdonados y después le dijo levántate toma tu lecho y vete a tu casa la fe mueva a Dios a cualquier milagro a cualquier milagro pero la fe es así como el Señor Señor todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y Dios vendrá hay un pasaje biblio que dice hacerme recordar Dios quiere que le recordemos su palabra sus promesas cuando usted se le recuerda porque usted tiene fe que Dios va a hacer lo que él dijo eso que nosotros los de Jesucristo ¿cuántos son de Jesucristo? no estáte de la tabla y dice yo soy tuyo ábrelo ábrelo ahí con alegría con de nuevo yo soy tuyo yo soy tuyo Jesús soy tuyo Jesús oi samaya poberoso Dios esas son las cosas que tenemos que hablar no son cuestiones negativas ni cuestiones que implican derrota o duda no, no, no lo que tenemos que hablar es la victoria soy tuyo si soy de Cristo soy de estoy hecho alado de lo que él vive benditos al Señor todo lo que pidierais orando hay que creer que lo vamos a recibir entonces se lo acordamos todo el tiempo al Señor estoy esperando él le dice espere en Dios y él hará estoy esperando estoy seguro que viene estoy seguro que viene creo que viene hoy y si no viene hoy mañana cuando se despierte hoy, ayer no vino pero hoy viene ahí y espere mientras se siente contento mientras está alegre mientras se goza en el Señor ahí donde muchos la fe de muchos fracasa usted lo ve sí, yo creo pero están están hechos leña tristes atribulados llenos de quejidos llenos de lamentaciones pues por eso usted sabe que no tiene fe ninguna es una fe de la boca para afuera pero la fe es de lo profundo el corazón del ser humano porque ahí es que muere el Espíritu Santo y que nos imparte la fe es el Espíritu Santo y es el que nos imparte el amor y nos imparte todo la fe es un fruto del Espíritu alabro que él vive en Romanos capítulo 10 verso 10 Romanos capítulo 10 verso 10 dice porque con el corazón se cree para la justicia quiere decir que en lo profundo de nuestro espíritu lo profundo de la persona interior que vive en este cuerpo usted cree usted cree en lo profundo del corazón para que la justicia que es la palabra de Dios sea puesta por obra sonríe a Dios el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va dando a nosotros la confianza de arrebatar todas las victorias pero hay que creerlo en lo profundo de nuestro corazón hay romanos capítulo 10 verso 10 con el corazón se cree para la justicia quiere decir que para que la palabra de Dios obre lo que ha prometido y eso sea una realidad hay que creerlo profundo de nuestro ser después dice y con la boca se confiesa para salvación lo que usted cree profundo en el corazón lo habla o se calle lo habla la isla dice bien claro que con la boca hablamos para salud salud física y espiritual cuidado lo que habla lo que hablan los seres humanos son la ciencia médica ha probado con su experimento y sus asuntos que lo que el hombre habla afecta a todo el organismo usted ve que hay gente que siempre están hablando de enfermedad y siempre están hablando de síntomas y hay veces que viene gente para que le ore y quiere que yo esté mediador oyendo la tragedia y no me hable nada de esa basura hábleme que cristo murió en la cruz y llevó eso eso es lo que yo creo que me hable el que eso hace a facón porque me pongo ilusión a la fe a mí también alabra porque si yo le ama según se pega a los huelos se pega a los malos también hermano hay que nosotros entender que hay que hablar victoria estamos en victoria somos victoria de Dios en Cristo Jesús no tenga temor de ninguna clase lo nuestro está hecho todo alabra lo que él vive hay que aprender a hablar positivo positivo mire aún gentes que tienen falsas doctrinas y faltas sectas saben que eso es verdad científicamente lo han aprendido y usted lo ve que no hablan nunca negativo ni hablan de rota nunca están más saludables que los evangélicos obtenemos la verdad que es Cristo y Cristo es esta palabra aquí tenemos que mover ni a pararnos eso que la Biblia dice si alguno habla si no es mejor que hacer callado uno dice que en boca ceja no entran moscas alabra lo que si yo le amo eso es verdad si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios para que todo Dios sea glorificado por eso es que nosotros hermanos como creyentes tenemos que conocer la Biblia hay evangélicos que no leen la Biblia la cargan pero no la leen este pan hay que comérselo y saborearlo bien sea bendito Señor con el corazón se cree para la justicia con la boca confesamos para salud después que usted cree en el corazón la victoria háblela y háblela se le meta más profundo todavía usted la convicción que ya usted tiene gloria a Dios de la abundancia del corazón habla la boca hay gente que usted lo ve hablando si yo tengo fe yo tengo fe pero entonces todo lo que hablan es negativo eso te muestra que eso es lo que hay en el corazón pero cuando usted ve la persona que está ahí todo seguro que me sano todo seguro que estoy sano estoy bien seguro que estoy sano y empieza a moverse como sano ahí hay fe y entonces se cumple lo que Dios dijo espera en Dios y Él hará Dios a veces contesta inmediatamente y en el caso de milagros y sanidad debe ser que sana de forma instantánea pero hay gente que se va con los síntomas como vino y usted ve que siempre le decimos vaya hablando victoria dígale no señor mentira del diablo estoy sano estoy seguro que estoy sano y cuando despiertan el otro día están nuevos otros que se van hablando y el otro día despiertan igual de enfermos mentira del diablo estoy sano me sanaste anoche cuando oraron anoche me sané estoy seguro que estoy sano hermano y no falta Dios no falla Dios de manifestar lo que está creyendo y hablando se puede tardar un día dos días tres días una semana pero usted sigue ahí ahí firme en la fe no titubeen la fe no dude nunca Dios no fallará en cumplir Dios no es hombre que mienta sea bendito al Señor Jesucristo hay un punto en cuestiones de la fe que yo he ido mire hasta gente con ministerio yo no puedo hacer eso hay que hacer lo que dice la Biblia aunque no le guste hay gente que dice ah no yo no puedo creer que a Jonás se lo trago la ballena yo voy a creer eso que un hombre y digo si la Biblia dijera que Jonás se trago la ballena yo lo creo también lo creo porque Dios agarra la ballena mire en un segundo la pone así de grande yo me la trago conrígese puede con Dios que no limite a Dios yo soy Jehová Dios de toda carne ¿hay acaso algo difícil para mí? ¡Ay! ¡Sama! ¡Alabia! ¡Sama! ¡Alabia hermano! ¡Levanta las manos y alabia a Dios! ¡Alabia a Dios! ¡Alabia a Dios y siente el poder de Dios ¡Alabia a Dios! ¡Ay! ¡Sama! ¡Layasho! ¡Alabia a Dios y siente el poder de Dios siente el Espíritu de Dios siente el Espíritu de Dios ¡Sive! ¡Sive Espíritu de Dios ¡Sive Espíritu Santo y Juegos! ¡Ay! ¡Sama! ¡SJoe! ¡Poderoso Jesús! ¡Poderoso Dios! ¡Hay poder Jesucristo! mire cualquier duda es un insulto a Dios La gente a veces, por eso es que es bueno de vez en cuando mirar para arriba y ver la grandeza de la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la expansión, la obra que hicieron las manos del Dios de nosotros. Se ha glorificado al Señor Jesucristo. Hay un punto en la Biblia, hermano, y es que las cosas que aún no son, Dios les dice como si fueran. Que usted no lo ve, no lo tiene, pero habla como si lo tuviera ya. Hay gente que no puede, no le puede entrar eso. Y una vez estaba yo hablando de algo similar a esto, y una persona que tiene ministerio me dice, no, yo no puedo creer en una cosa como esa. Que si yo tengo una etnia y está ahí, voy a decir que no está. Pues eso es lo que tiene que decir, cabezón, que no está. Que cuando usted diga que no está por la fe en Dios, se va la etnia, se desaparece. No puede, es decir, la veo. Pero esto no es cuestión de vista, es cuestión de fe. La fe viene del corazón, acuérdense si no se olvide de eso, viene del interior. De la persona que está adentro. Que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y que es soplo del Altísimo, de ahí viene la fe. Somos un espíritu, pues de ahí viene la fe. De lo profundo de nuestro espíritu, viene la fe. De este de afuera, mire, este es más malo que el diablo, sonríe si se puede. Yo creo que el diablo le hace reverencia a la carne a nosotros. Sentir de la carne es muerte, enemistad contra Dios, que va a creer. Pero el sentir del espíritu es vida y paz. Y cuando el Espíritu Santo entra, y nuestro espíritu se sumerge en el Espíritu Santo, entonces estamos creyendo como cree Dios. Sea bendito, Señor Jesucristo. En el profeta Jeremías, capítulo 1 y verso 5, usted puede ver cómo era que Dios creía. Jeremías 1, 5. Así tenemos que creer nosotros. Somos hijos de Dios, tenemos que creer como nuestro padre. El pecador no puede decir eso, pero el creyente firme, lleno del espíritu, sí puede decir eso. Creo como mi padre, porque nuestro padre es Dios. Ahora, mientras está la persona en pecado, aunque sea evangélica, no es hija de Dios todavía. Eso fue lo que se molestaron los fariseos. Cuando Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué hacen las obras de vuestro padre el diablo? Se enojaron, buscaban cómo cortarle el cuello. Porque las obras de los hijos de Dios son obras de fe y obras de amor. Pero cuando la persona todavía lo que obra es celos y contienda, y odios y rencores, el padre no es el señor. Jeremías 1, 5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. O sea, tremenda esa. Antes de que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta de las naciones. Quiere decir que antes de que Jeremías ni siquiera hubiera nacido, ni siquiera hubiera sido concebido en el vientre de su madre, ya Dios lo conocía y hablaba de Jeremías como un profeta para las naciones. A las cosas que aún ni son. Hay que decirle como si fuera. Su pieza en el vientre es que el Señor dejó. El Señor aburrido la muerte. Hay que decirle como si fuiste a ti, que la muerte le dice cuando tierraftigas, y no lo hizo. Y ahí se aumentó sin 얼�on. Hay que decirle como siquiera hubieraено ahí escuchado la muerte. dios ahora en todo tiempo si quieres escapar hablando del rato ahora en todo tiempo y cómo se podrá en todo tiempo que detectar en comunión con dios todo el tiempo no va a estar de rodillas todo el tiempo de rodillas ahora lo más que usted pueda pero cuando está de rodillas tenga esa mente en el señor que tenemos la mente de cristo pues tenga esa mente en función del tiempo es solamente que tiene que funcionar cuando funcione la suya seguido cámbiese de de mente entonces usted puede hablar con esa confianza que antes de ver las cosas a las cosas que aún no son le decimos como si fueran con la confianza de que usted en su espíritu las está viendo hechas persona está enferma se le borró yo creo que dios me sanó que mantenga esa confesión aunque todavía no se haya manifestado la sanidad y hoy y mañana y pasado usted está ahí hablando victoria gracias que estoy sano estoy seguro que estoy san y en su mente y en lo profundo de su ser véase como si tuviera sano visualice de caminando normal y se le corriendo saltando riendo esa carcajada comiendo de todo de todo pero lo que no le conviene a la luz ya le damos hay pobre jesús visualice la victoria que le va a alimentar su fe bendito sea el señor jesucristo así que no tenemos que aprender a sentir y a pensar como dios es nuestro padre y jesús estaba todo el tiempo en comunión con el padre que le envió todo el tiempo estaba en comunión con él y se apartaba solo con dios buscando la bendición de arriba porque jesús era todo dios pero mire vivía en esto vivía en esto se ha glorificado el nombre de dios gloria a dios quiere decir que aún antes de existir las cosas visualice las hechas hable conforme a la victoria que usted está esperando si no va a seguir derrotado siempre alabro que él vive bendito sea el señor jesucristo fíjese que esa es la fe que mueve la victoria de los agricultores el agricultor más grande es dios que está levantando una cosecha desde hace casi seis mil años pero el agricultor siembra una semillita y después que la siembra la cubre con tierra y al otro día viene y le echa agua ¿por qué le echa agua? porque está segura que esa semillita está viva ahí dentro y va a germinar si no, no le echaba agua y pasan dos días y aparentemente no sucedió nada y él está seguro y vuelve y echa agua y abona echa su abonito también mi alma te alaba Jesús quiere decir que esa es la fe del agricultor mi alma te alaba Jesús si pasa alguna cosa afuera resuelvan afuera porque no podemos estar juntas acá adentro resuelvan afuera con las cosas pero aquí no aquí queremos que esté todo el mundo concentrando en la palabra problema lo dejamos para después sea bendito el señor jesucristo antes levanten la mano y adoren a Dios alábelo y adoren alábelo y adoren hermano alábelo y adoren alábelo y adoren alábelo y adoren benditos a Dios ay pobre jesucristo benditos a Dios alabados a Dios benditos a su nombre poderoso Dios el agricultor que siembra su semilla cree que está ahí que está viva que va a germinar y que va a producir y está tan consciente tan seguro de eso que le echa agua todos los días si no creyera eso no le echaba agua y está tan seguro de eso que no se pone a escarbar a mirarla a ver si está ahí todavía o se la comió un gusano es decir que hay una fe que algo está ocurriendo a pesar de que no lo ve y se refiere que usted tiene que tener soy seguro que estoy sano y usted sabe que ahí está Dios obrando dentro de usted que ahí está el Espíritu de Dios limpiando el cuerpo haciendo esto haciendo lo otro y que en poco tiempo se va a manifestar sea bendito el Señor Jesucristo espera creyendo pero le echa agua y abono para que la germinación se acelere si no le echa agua y abono lo mejor se le muere la semilla allí al lado de casa se ponen unos arbolitos lo más lindo es unos porrones así grandes se murieron todos si no le han echado agua nunca no le echan agua se muere por eso que el agua es tipo del Espíritu Santo que imparte vida y ayuda a que la vida se levante se manifieste gloria a Dios usted tiene que estar seguro que está ocurriendo algo la fe no es una cosa muerta es una cosa viva está ocurriendo algo algo está ocurriendo algo está pasando me estoy sanando estoy seguro que me estoy sanando se manifiesta ya lo estoy esperando hoy alabe lo que él vive sea bendito Señor Jesucristo aunque usted sienta los síntomas usted habla victoria porque no es por lo que siente ni por lo que ve es por lo que cree por lo que cree segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 mi alma te alaba Jesús segunda de Corintios gloria a Dios capítulo 5 verso 7 dice porque por fe andamos y no por vista hay que estar al asunto que la mayor parte de los evangélicos andan por vistas como Tomás si no lo veo no lo creo si no lo toco no lo creo sorrías que Dios le ama mi alma te alaba Jesús pero es por lo que creo no por lo que veo que nos movemos esa es la fe y eso viene del profundo del corazón del hombre acuérdense que de lo profundo lo profundo de nuestro espíritu usted es un espíritu vive dentro de ese cuerpo y usted tiene un alma que está ahí ligada al espíritu esos dos componentes forman la persona interior del alma salen las emociones del ser humano los anhelos del ser humano sus anhelos tienen que ser limpios y puros como puro y limpio es Dios sorrías que Dios le ama el espíritu santo es el que toma dominio el espíritu santo es el que toma dominio de los seres humanos y le da ese sentir si vivimos la vida que Dios demanda ese sentir de fe de pureza de santidad se manifiesta en nosotros entonces cuando se da la trompeta no le vamos a decir ni a Dios a este mundo inspirado a nada lo que él vive mi alma te alaba Jesús ahora fíjense que la Biblia dice que el agricultor le echa agua y abono a la semillita para que germine más ligero y crezca más ligero se robustezca y de fruto en el caso de nosotros el agua y el abono es un agua y un abono espiritual y hay unos cuantos puntos claves para cuando usted está creyendo y esperando que Dios manifieste algo tiene que echarle esa agüita a su fe para que se manifieste lo que está creyendo el primer punto de la oración usted tiene que cobrar diariamente el cristiano tiene que cobrar por muchas razones pero una de ellas es para que su fe se mantenga viva fe muerta no mueve nada su fe se mantenga viva y en la oración usted habla su victoria y en la oración mientras ora usted se ríe pensando en la victoria tan linda que usted va a saborear ya mismo y en la oración usted visualiza y ha hecho lo que usted está esperando lo visualiza hecho benditos a Dios la alabanza es un agua de poder sobrenatural según usted confiesa su victoria alaba a Dios te alabo por esta victoria te alabo porque me diste esto y no lo tienes todavía te alabo porque tengo esto sea bendito Señor Jesucristo dos puntos claves la palabra de Dios es punto decisivo porque la fe viene para oír la palabra la palabra es poder de Dios para salud la palabra es Cristo mismo lo dice la Biblia Juan capítulo 1 dice que desde el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo es la palabra y está hablando de Cristo desde el principio Cristo la palabra estaba con el Padre y él es el autor y el consumador de la fe por él vino la fe y él es el que la consuma en usted la consuma hace que se manifieste en usted para eso está el Espíritu Santo para hacer esa obra usted tiene que leer la Biblia y meditar en ella cuando el Señor llamó a Josué mire había que tener fe de verdad para la obra que Dios le puso a Josué en las manos Josué había vivido 40 años por el desierto dando vueltas viendo a aquel pueblo lleno de dudas y lleno de rebeliones y lleno de idolatría lleno de mil asuntos y a Dios derramarle cuántos juicios a aquella gente pero ni con eso dice que si José sabía lo difícil que era bregar con aquel pueblo sin embargo cuando Dios le llamó le dijo medita en mi palabra de vida y noche para que la vivas andes por ella y tendrás en todo buen éxito todo te saldrá bien eso que es que lee la palabra diariamente sin falla y medita en ella de vez en cuando cierre los ojos y algún versículo que usted le hizo sentir usted un calentocito por aquí o por acá lo repite dos o tres veces cuatro o cinco como el que está comiendo pan pan de arriba de las panaderías de papá al lado de lo que él vive y su fe se agiganta la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando el evangélico es alemán se alimenta con entretenimientos carnales entonces se hunde porque eso hace en guerra contra el alma eso le hace descender usted espiritualmente por eso que la iglesia dice no toquéis lo inmundo ¿qué le pasó? se le fue el gozo al lado de lo que él vive porque el señor sabe que lo mundano nos daña espiritualmente y nos afecta la fe y nos afecta todo lo que es agradable a Dios bendito sea el señor Jesucristo hay pobre Jesucristo hay un cuarto punto que es el ayuno ahora se acabó el espíritu de la alabanza en Joel capítulo 2 verso 12 la Biblia dice convertidos a mí de todo vuestro corazón si no nos convertimos de todo corazón hermano todo lo que estamos hablando no puede funcionar ninguna cosa convertidos a mí de todo vuestro corazón entonces dice ¿cómo? dice con ayuno con lloro y lamento que eso es oración en el espíritu oración y el ayuno hermano es clave de victoria usted no tiene que estar en ayuno todos los días a lo mejor no tiene que ayunar 40 días como Jesús en el desierto pero usted va a ayunar con frecuencia y pedirle a Dios que lo dirija dirígeme en el ayuno el máximo que es tu voluntad no tenga temor de hablarle a Dios que Dios es justo Dios es justo nunca va a poner más carga que la que usted puede llevar alabra lo que él vive pero usted háblele y anhele lo mejor de arriba y háblele Señor dirígeme en el ayuno ore diariamente los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron victorias grandes como Daniel como David y otros oraban tres veces al día en la Biblia David dice que él oraba por la mañana el mediodía por la tarde dijo y él oirá muy vos y él me salvará sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que el ayuno y la oración son puntos claves la alabanza en la alabanza hermano hay victoria por eso que el Señor dice que él demanda alabios que le ofrezcan sacrificio alabanza no es solamente para que lo alaben a él si Dios tiene ángeles y a Dios que lo alaben es para bendecirnos a nosotros porque el que alaba a Dios y glorifica a Dios y adora a Dios es bendecido por Dios Dios busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu palabra que él vive oración ayuno alabanza la palabra hay que leer la Biblia echa al sexto a la basura todas las novelitas mundanas sonríe si puede eso es de abajo cuántos de ustedes son de abajo levante la manita ahora cuántos son de arriba por eso que la guía dice no toquéis el mundo porque somos de arriba no somos de abajo si tocamos lo del mundo nos jala otra vez para acá para volverse al mundo de nuevo mire haga una cosa muérase ahora sonríase que el Señor le ama váyase con el Señor que nosotros nos encargamos de enterrarlo mejor es uno vivo en el cielo con uno muerto aquí abajo respirando aquí abajo y hecho leña aquí abajo es como le digo yo cuando le predico a los presos en la cárcel para estimularlo vale más cualquiera de ustedes salvo lleno del espíritu aquí encerrado en esta cárcel que los que están afuera perdidos junto al infierno yo veo que el rostro de ellos se ilumina como que sienten una esperanza pero es que es así es que es una verdad en cualquier sitio salvos es mucho mejor que en ningún en el sitio de más opulencia y de más lujo y de más abundancia perdido uno hay un puntito más número 5 gloria hacia Dios fíjense que el Señor dijo espera en Dios y Él hará usted no puede de ninguna forma desanimarse la isla dice corad y no desmayar ni desanimarse ni dar un paso atrás ni titubeos en ninguna clase ni dudas en ninguna clase esperando Dios no puede fallar si usted cree que Dios puede fallar en eso que usted está esperando que usted oró y lo ha creído entonces ¿qué confianza tiene que salvo? ¿qué confianza tenemos entonces en la salvación del alma? ¿usted ve la salvación? ¿la ve? por fe somos salvos lo creemos y estamos seguros que Dios no falla ni bien pero estamos esperando en el Señor esperando y puede que usted espere un día o dos días o tres días o cuatro días o más o menos pero usted está esperando en Dios y en el dentro está esperando mientras está en su palabra en su obediencia al Señor esperando y haciendo cualquier diablura por acá abajo ahí se va a secar esperando espera en Dios y Él hará espera mientras lo obedece y mientras le sirve mientras está viviendo su palabra y Él no falla en hacer lo que prometió es que no puede fallar el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente sea bendito Señor Jesucristo actúe siempre sobre la palabra de Dios actúe sobre la palabra acuérdese que la fe sin obra es fe muerta la verdadera fe actúa sobre la palabra ¿qué dice la palabra? bueno en el asunto de la enfermedad ¿qué dice la palabra? usted está sano Él mismo tomó nuestras enfermedades Él llevó nuestras dolencias por su llaga fuimos nosotros curados no es que te va a sanar por su llaga fuimos nosotros curados ya hace dos mil años que no sanó pero cuando usted oye eso y lo cree como está no lo cambia ni lo trata de arreglar usted actúa sobre esa palabra actúa como sano en otras palabras en que está el asunto actúa como sano sea bendito Señor Jesucristo yo una vez salí de aquí de casa iba con la hermana y ella una campaña en Florida Florida Puerto Rico y me había agarrado una irritación como un espasmo en la garganta que no me salía voz los que hablaban y se me entendían y ella me dijo tú vas a ir a predicar estoy sano voy a predicar quedo mirando como el que mira un loco sano y no podía ni hablar y estaba ardiendo en fiebre con unos escalofríos terribles guía tú que yo voy a a darle gracias a Dios porque estoy sano en la parte de atrás del carro estoy sano mentira del diálogo voy a predicar con voz de trompeta gracias Señor muchas gracias y cuando llegamos frente a la iglesia yo bajé el automóvil y salí corriendo hay momentos que no se puede saludar a nadie hermano el Señor lo dijo en una ocasión cuando amaduró los 70 de dos en dos no saludéis a nadie por el camino porque te van a interromper tu movimiento de fe pero va a salir el diablo aunque ellas no lo sepan y algunos hermanos cuando yo entré a la iglesia el culto era al lado en el patio de la iglesia pero en la iglesia había cuatro o cinco hermanitos me miraron así para saludarme ni miré ni saludé cogiendo y me tiré de rodillas en el altar estoy sano gracias que me sané gracias que estoy sano voy a predicar con voz de trompeta mire hermano ha descendido el poder de Dios como una nube me cubrió me saqué un aleluya que tembló la iglesia entonces sí que me paré y fui cogiendo los hermanos los abracé perdónenme bendito sea Dios hay que actuar la fe esto está en la Biblia Santiago capítulo capítulo 2 verso 17 Santiago apóstol de Jesucristo capítulo 2 verso 17 dice así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma o sea que no es verdadera la fe entonces es una fe muerta y este movimiento de Dios no es cuestión de muertos es cuestión de viviente ya el ministerio de Pablo terminó porque físicamente se murió el de María terminó el de Juan terminó yo estaba en el cielo descansando allá en el paraíso vivos espiritualmente pero descanso movimiento de Dios y con gente viva en todo sentido se murió Moisés vino Josué ya con Moisés no pudo hacer nada más pues se murió Dios no es Dios de muertos es Dios de viviente ahora yo también vivo espiritualmente allá arriba pero Dios no usa espíritu usa gente con todo con todo lo que Dios ha creado en nuestro ser bendito sea el Señor Jesucristo repito Santiago capítulo 2 verso 17 así también la fe si no tiene obra es muerta a sí mismo alabra lo que él vive se ha glorificado en nombre de Dios Santiago capítulo 5 verso 14 es el apóstol doctrinando la iglesia en la fe de la sanidad divina hay algún enfermo entre vosotros que sí que los hermanitos de la iglesia apostólica se enfermaban mete leña el diablo a todo el mundo alabra no se puede mire lo que dijo llama a los ancianos de la iglesia mire la fe que los apóstoles le enseñaban no dijo llama al médico ni al boticario ni al hierbatero ni al brujero nada de eso llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo no había dudas de ninguna clase la oración de fe sanará por su cara y le dice esperen Dios y él hará el Señor lo levantará oiga que cosa linda el médico es Jesucristo el Señor es el que lo levanta pero quien es el Señor aquí quien es el Señor aquí el Señor aquí es el Espíritu Santo Jesucristo está a la diesta del Padre y aquí orígenes se pueden el Señor aquí es el Espíritu Santo la isla dice que el Señor es el Espíritu aquí en la tierra el Espíritu Santo es Dios en el cielo el Padre está en el trono y Jesucristo es la diesta intercediendo por todos nosotros que estamos aquí abajo lo único que el Espíritu Santo no hace nada si no es en el nombre de Jesús pero el Señor es el que levanta el Espíritu Santo es el que levanta a los enfermos entiéndalo como está en la Biblia Jesucristo en una ocasión dijo no soy yo el que hace la obra y él es el que ponía las manos y el que daba la orden ven fuera iban los diablos que volaban pero quien los echaba fuera el Espíritu Santo y él lo dijo no soy yo el que hace la obra sino el Espíritu que mora en mí el que hace la obra por eso que nosotros tenemos hermanos que darle atención al Espíritu Santo y el creyente que hablan Padre y el Hijo y el Espíritu Santo te olvides del Espíritu Santo se contriste el Espíritu Santo entonces se fastidian porque el único que hace la obra es el Espíritu Santo aquí abajo nadie más atienda continuamente al Espíritu Santo y dígale cuánto le ama y salúdelo y abrácelo y véselo cuánto levanta la mano y dice Espíritu Santo te amo llámelo por su nombre Espíritu Santo te amo te bendigo Espíritu Santo te adoro Espíritu Santo te glorifico ay vamos a ver si están libres en el Espíritu te abrazo Espíritu Santo apriétalo ahí usted no lo ve pero está ahí ay 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 poderoso Dios siente el poder de Dios siente el Espíritu Santo siente el Espíritu Santo siente el Espíritu Santo siente lo que está ahí siente lo que está ahí moviéndose ahí siente lo que está ahí está ahí tocando está ahí bendiciendo siente el Espíritu Santo aloyoso poderoso Jesús gloria a Dios precioso es el Señor mire cuando se le habla directo a Él se mueve se mueve a tocarnos pues el apóstol Pablo dice no contristeis el Espíritu de la gracia no lo contriste trátelo como una persona si Dios es una trinidad son tres y el que está aquí abajo es el Espíritu Santo los dos están arriba en el cielo que hablarle continuamente porque es el que hace toda la obra gloria sea Dios la fe viene para el oír hablamos eso en un gatito está en Romanos 10 17 la fe viene para el oír y el oír por la palabra la palabra de Dios tenga cuidado con lo que oye aparte de las orejitas de lo que no le conviene le apagan la bendición y le contristan el Espíritu cuestiones vulgares yo viste a este hermano haciendo chistes que no son limpios ni puros de doble sentido eso contrista el Espíritu de Dios y muestra que usted no se ha convertido en sueño cabezón sonríase Dios le ama sonríase Dios le ama ay pobre Jesús hay que hablar las cosas porque como irán si no se le predica que hablar y cada cual se aparte de lo que nos conviene cuando oye se enseña Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios cuando la lee cuando la predica alguien cuando la enseña alguien y cuando usted la habla le llena usted de fe porque la palabra es Cristo mismo que se mete dice que más penetrante que una espada de dos filos entra hasta el tuétano de los huesos oiga eso hasta donde se mete esa palabra le sacuda hasta los huesitos viejos eso a uno así se los renueva al lado de lo que él vive poberoso Dios y así que cuando le echamos agua a la fe se agiganta la bendición y uno de los puntos claves es este la palabra aprendase esos textos de fe y háblenlos continuamente y mediten ellos y si es cuestión de la lucha contra una enfermedad hable continuamente y por su llaga fuimos nosotros curados meto esa medicina aquí adentro la Biblia dice que la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo por su llaga fuimos nosotros curados